El éxito del cantante de Corridos Tumbados, Peso Pluma, lo ha llevado a ser escuchado en distintas partes del mundo haciéndose de más y más seguidores cada vez. Ahora, la WP ha llegado hasta San Petersburgo, con un admirador ruso que hizo un graffiti en homenaje al cantante mexicano, un graffiti que hice en mi barrio del artista mexicano que cambió mi vida. El arte no ha muerto. Ha renacido en México. Puro Peso Pluma, dice la publicación. Ante esto, usuarios de las redes sociales han aprovechado para dar su opinión al respecto. Como es de esperarse, muchas personas han manifestado sentirse decepcionadas de que la música mexicana se esté reconociendo por Peso Pluma, mientras que otros, fanáticos y no fanáticos, han manifestado sentir orgullo por un compatriota que ha llevado el nombre de México en alto por todo el mundo gracias a su música. Soy rockero de corazón. Pero ver este tipo de manifestaciones de admiración por un compatriota me llena de orgullo. ¿Qué lejos está llevando nuestra música nacional? Dice un usuario que reposteó la publicación original.